La actriz estadounidense Shannon Doherty murió a los 53 años, luego de varios años de vivir el avance del cáncer en su cuerpo e incluso planear su funeral. Su rostro es recordado por papeles como Brenda Walsh en Beverly Hills 90210 o la hechicera Prue Halliwell en Charmph. Es con el corazón destrozado que confirmó el fallecimiento de la actriz Shannon Doherty. El sábado 13 de julio perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad, dijo su publicista Leslie Sloane en un comunicado enviado a People. La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que pueda hacer su luto en paz, agregó Sloane.